Ahí, exacto, apúntale, así mira, ahí No, creo que le estamos disparando un árbol No, yo vi que se movió Amigos, ¿qué pasa? Rey Palomo Gaming Master 69 Una vez más con ustedes Va a pasar de nuevo, amigos míos No se enojen, por favor No me detesten El video pasado que subí de Free Fire Más de 150 mil dislikes ¡Holo, Borgo! Ese debe ser un record en el canal Tal vez un record en el mundo 150 mil dislikes ¿Tiene tantos el YouTube Rewind de este año? ¿Pero qué les digo, amigos míos? Nadie, ni nada, detendrá mi pasión Por jugar Free Fire Aparte el video tuvo buenas visitas Ok, entonces miren Creo que eso está chido Creo que eso está cool Y a ver, sinceramente el juego está muy divertido No sé por qué lo hatean tanto No sé qué se traigan ustedes en el juego gamer Pero está muy divertido Está muy cool Hoy vamos a jugarlo de nuevo Está aquí conmigo Ari ¿Cómo estás, Ari? Ya lo has jugado tú No, nunca No tengo idea Ok, vamos a darle Pondremos, claro que sí La pantalla verde Les dejo aquí un espacio en verde Para que hagan su aportación al grupo de momazos Tal vez Semanalmente estamos subiendo video De esa sección Claro que sí No sé, ¿qué haremos? Voy a hacer así Así También voy a hacer así Pónganse creativos, crex Pues a por ello Quiero enseñarles, bros Desde la vez pasada que jugamos esto Le compré a mi personaje unas gafas Ok, pueden ver que ahí tienen unas gafas Tengo que jugar más para juntar más moneditas Porque le puedo comprar un buen de cosas ¿Sabías esto, Ari? ¿Qué? Únete, únete, por favor Nos vamos a hacer que el personaje parezca a Ari Vamos a ver A ver, ¿qué dicen? Yo creo que Ari es como un poquito más morena, ¿no? No, no tanto Como por ahí, ¿no? Sí, ahí Sí, más o menos por ahí Es tu tono de piel ¿Te gustan tus gafas, Ari? Sí Pero bueno, mira, aunque no te gustaran Las dejaríamos Yo sé, por eso dije ¿Ok? Por eso También sabes que descubrí Mira, puedes comprarle una mascota a tu personaje Mira, como que una rata Un globito Le puedes comprar muchas cosas Tendré que seguir jugando para... Mira, un lobo Quiero comprarle un perrito de estos Eso está padre Es un perro con alas Saltar Vámonos Quiero caer en la zona más poblada Para luego, luego intentar agarrar un auto o algo Uy, ahí hay un perro Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ah, tengo un machete No sabía que había machetes Oh, no La zona segura está por desaparecer Oh, no Oh, escucho que se están matando unos güeyes No, no, ya fuiste, carnal Ah, sí Andamos en fuego hoy, amigos Aquí viene otro perro Aquí viene otro perro Uy, ya fuiste, carnal Sí Con Rey Palomo Master no te metes, carnal Tendrá arma chida Sí, miren, tenía un buen de cosas el perro Ah, no, ya Esa es la zona segura que se está cerrando, güey Oh, ya vi Oh, no Es que mira, cuando se cierra la zona segura Te come y te mata Muere Muere, infertil No Me está matando, Ari, la zona segura Ah, córrate No Mataré a alguien mínimo No No puede correr y disparar al mismo tiempo Bueno, maté a alguien mínimo No, memes, la zona segura me está matando, Ari Corre Creo que ahí va, creo que ahí va Sí, sí, sí Llegué a la zona segura Me sudó el yo-yo, po, ya Estoy hediondo a bola, eh Y mira, Ari, ya nada más somos siete vivos en todo el mapa ¿Cómo? Oh Tal vez podamos ir de pesca ¿Se podrá pescar? No creo Che, jugó todo divertido Yo quiero pescar Sí, sí Oye, Ari, tenemos posibilidad de ganar Ya nada más quedamos cuatro vivos Pues sí, porque no estás haciendo nada No, pues no veo a nadie Pero es que estás ahí brincando en un charco, aparte Brincando en el charco O sea, ¿qué haces? A ver, espérate Y esa línea amarilla, ¿qué es eso? ¿Son alienígenas? ¿Llegó un alien? No, no mames Me están disparando, Ari No Ajá, me voy a meter ahí No mames, güey, me están disparando ¿Pero por qué es salsa? No mames No, pues para que no me disparen Ahí viene, ahí viene este culo Viene como en un corte ¡Eh, lo mataron! ¡Eh! Alguien lo mató por mí Gracias, que no haya sido Gracias ¡Ay, nos salvaron a mí! Quedamos dos nomás ¿Ah, tengo vida? ¿Usar? ¡No mames! ¡Me mataron! ¡No! Te pasaste, te pasaste Güey, qué decepción Y todo por estar viendo mi mochila A ver, ¿qué me mandaron de lunch? ¡Ay, tengo una vida! Eh, oye, muy bien No estuvo nada mal Nada mal ¿Te gustaría intentarlo, Ari? A ver, inténtalo Los míos son los de... Mira, mira, nos ganamos algo Una peluca Oh, hay que ponérsela Pues a ver, iniciemos de nuevo Toma, Ari, es tu turno Ok, pero enséñame Yo te enseño, yo te enseño ¡Ahora sí, Ari! Ajá ¿Cuál es tu nombre de gamer? ¿Tienes tu nombre de gamer? Ari... Game Ari Diría Ari Gameplays, pero ya hay una ¿De verdad? Ya existe Ari Gameplays, mira Tus ilusiones de un canal de gaming Rotas Rotas en este momento Es más, ya no voy a jugar Mira, salta ¿Qué hago? Salto Ahí, ajá Exacto Híjole Pues mira, ahí puedes, no sé Jugar, caída Acelerar Ok O abrir tu paracaídas, si quieres Ok, ahí vas, Ari Ahora sí Ahora la acción Ya me mataron a 8, Ari Mira, ya sobreviviste a 9 ya Claro, pues no estoy haciendo nada No, pero ya sobreviviste bien, ¿sabes? Ya siéntete orgullosa Ya me mataron a 10 Creo que Ah, ya tienes hasta chaleco antibalas Órale Todo, ando agarrando todo Me, 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 y mira ya Y mira ya ¿Qué me das a chaleco? Por eso te lo pongo Ajá Ah, mira, un cochecito Agárralo Mira, acércate y ahorita te va a decir así como manejar Y le pones que sí Ahí, ponle manejar Eso Entonces aceleras con este Ok Ahí está Vámonos Agárrate Oh, no, es la zona segura Aléjate de ahí, Ari Manejas del otro lado Manejas del otro lado Te están disparando ¿De dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo A tu derecha, tu derecha, tu derecha ¿Cómo el teo? Sí, creo que alguien lo mató por ti Soy re mala mirando Ahí está Ahí está Ahí está Mira Ahí, exacto Apúntale Así, mira Ahí No, creo que le estamos disparando un árbol No, yo vi que se movió Ahí está Mátalo Dale, dale, dale ¡Ah, tengo miedo! Dale Sí Ahí está el culero Ahí está ¿Dónde pongo el ojito? Ahí Dispara ¡Eh! No Todos están corriendo Corre, corre No, Ari Estás corriendo hacia lo feo Ahí Ahí Ay, ayúdame Ahí Ahí, corre, corre Todo derecho Tú no hagas nada Solito No, no, Ari Adiós, Ari Ay, todo es tu culpa Pues bueno ¿Quién lo hizo mejor? Luisillo o Ari Yo creo que Ari lo hizo de huevos Tú siempre lo hiciste Yo me escondí mucho Ari lo hizo perfecto Lo hizo muy bien Free Fire se puede descargar Para todas las plataformas Para todos los teléfonos Computadoras Para todo Se puede jugar en todos lados Está muy cool Bájenlo Está chido Y si encuentran mi user Agreguenme Mucha gente me dijo Te agregué Y yo nunca vi eso O sea, de verdad Mucha gente te agregué Luisito y yo No, no sé cómo ver eso Tío Luisillo no lo entiende Bueno amigos Gracias por acompañarnos Nos vemos mañana con otro video A ver si rompemos Record de dislikes en este Adiós